¿Te olvidaste la clave de tu tarjeta de débito? ¿Tenés una tarjeta nueva y no generaste la clave? Quedate en casa y hacelo desde tu celular. Ingresá en macro.com.ar barra operaciones simples. Podés consultarle a Eme cómo blanquear mi clave o hacerlo desde WhatsApp. También podés hacerlo desde Banca Internet o App Macro ingresando al menú Gestión de claves. Todo de manera online. Muy simple y fácil. Macro. Cerca siempre.